El deporte es un camino que nos lleva cada vez más lejos, una bandera que nos permite estar cada vez más cerca los unos de los otros. El deporte nos invita a aceptar las reglas de un juego que nos hace ser cada vez más libres, más iguales, más comprometidos, más solidarios y generosos. Nos anima a cruzar fronteras, a romper barreras, nos empuja a superar nuestros propios límites a través del esfuerzo, de la pasión por lo que hacemos, de la adquisición de hábitos saludables y de valores que nos enriquecen como personas y como colectivo. Para formar la Asociación Europea del Deporte 2019 no se pondría a alcanzar una meta al final de una carrera, ni superar un listón que nos desafía desde la altura. Para Fuenlabrada ser Ciudad Europea del Deporte supondría un impulso más para seguir planteándose nuevos retos, los que tienen que ver con nuestra afán de superación constante, con nuestro deseo de que el deporte como portador de los más dobles valores ciudadanos sigan siendo en nuestra ciudad un derecho fundamental al alcance de todos los fuenlabreños y fuenlabreñas. Pero la ciudadanía de Fuenlabrada, la virtud que tiene es esto, esto es Fuenlabrada, esto es lo que queremos. A nuestro grupo y al resto de tus compañeros queremos que os llevéis de Fuenlabrada. Fuenlabrada somos 200.000 luchando por una ciudad que nos ha costado mucho trabajo levantar y que en el deporte también vamos a hacer que siga pillando. Yo no sé qué determinación tomaréis como comité evaluador, pero yo os puedo decir que como alcalde de la ciudad me siento ya orgulloso de lo que hemos hecho, porque lo que nos planteamos de Fuenlabrada lo conseguimos. ¡Ánimo y no con amor! Fuenlabrada ¡Hace 30 años me apunté a clases de natación en esta misma piscina! Hoy tengo 23 años y puedo contar con los dedos de una mano y las veces llenó el año de la vida. Incluso cuando Cuando me tuvieron que ingresar en una clínica para recuperarme de un accidente, puse una sola convulsión. Que alguien me traje a este, mi querido polideportivo, todos los días para hacer lo que más me gusta en la vida, en la larga. Era demasiado alta para ballet, así que alguien sugirió que me apuntara a baloncesto y así empezó todo. Una larga trayectoria deportiva que me ha permitido llegar a lo más alto. Primero en baloncesto y luego en atletismo. Pero esta no ha sido una carrera solitaria. Esta ciudad siempre me ha apoyado en todo, siempre ha estado ahí. Hoy quiero devolverle el favor y por eso trabajo para impulcar el espíritu del deporte a los que más lo necesitan. Cuando me dijeron con niño con síndrome de edad que voy a apuntarse al karate, tuve dudas. No por él, por mí. No sabía si iba a estar a la altura. Pero cuando conocí a Víctor, lo vi claro. Había nacido para ser un número uno. Este paredón ha sido testigo del esfuerzo y la constancia. Durante más de 20 años, he enseñado a Víctor todo lo que sé. Pero durante todo este tiempo, él me ha enseñado mucho más adelante. Mi historia no es una historia habitual. Hace apenas cinco años, me subí por primera vez en una bici de carretera. Y ese día, todo cambió. Descubrí mi verdadera pasión. El ciclismo extremo. No es fácil compaginar la vida cotidiana con los sacrificios de un deporte como este. Pero me he sentido arropada por una ciudad que, como yo, no cree en la palabra imposible. Por eso, en cada una de mis récords y en cada una de mis medallas, hay un trocito de fuera brava. Siempre se dice, los niños son auténticos. Y es cierto, tenemos tanto que aprender de ellos. El día que Gabriel cambió el balón de fútbol por la pelota de gimnasia rítmica, comprendí que lo único que tenía que hacer para verle feliz era apoyarlo. No lo hice sola. Todos se volcaron con Gabriel. Emprenadoras, padres, compañeras de equipo. Sin saberlo, Gabriel ha marcado un camino. Y todos los días nos enseña lo importante que es romper barreras. Todo empezó aquí, entre estas cuatro paredes. Como tantos deportistas, Juan Pedro y yo teníamos un sueño que parecía inalcanzable. Dedicarnos a una modalidad deportiva apenas conocida. Las cartas de judo. Pero fue labrada, nos apoyó en este sueño imposible. Por eso, cuando se organizó la primera competición internacional en Japón y fuimos la única pareja europea en subir al podio, quisimos brindar parte de este triunfo a esta ciudad. que era un momento muy difícil para todos nosotros, para toda la gente de nuestro país. Yo creo que ningún miembro de este partizan de equipo, de directivos, de jugadores. No puede olvidar, ese año que íbamos jugando al fútbol. Era como si jugábamos en un grado. Recuerdo que entre el fútbol, que en cada momento está dispuesto a ayudarnos, no solo en partidos, también en trenos. En cada momento que hoy estemos ahí. Si hay una ciudad europea que merece ser ciudad de porte en Europa, esta es una brava. Las ciudades no se definen por sus monumentos y edificios. Lo que realmente hace latir una ciudad son las personas que la habitan. El corazón de Fuenlabrada es su gente. Fuenlabrada son las 200.000 personas que a diario viven en deporte. En cada colegio. En cada centro deportivo. En cada parque. En cada rincón. Una ciudad donde todos los días se bate un récord. En tolerancia. En esfuerzo. En compromiso. En responsabilidad. Fuenlabrada nos une. Un abrazo. 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 Hace unos meses, el alcalde la proponía que solicitáramos que Fuenlabrada fuera declarada ciudad europea del deporte. El argumento era claro. Tenemos sobrados motivos para obtener este galardón. Tenemos motivos históricos, competitivos, cualitativos y cuantitativos, pero nuestro mayor activo está hoy aquí en este teatro. Está inundando las redes sociales, los polideportivos, animando esta candidatura por las calles, compartiendo esta ilusión de 200.000 ciudadanos unidos por el deporte. El mayor valor de Fueñorada siempre han sido sus vecinos y vecinas y su histórica capacidad para movilizarse por lo que creen justo y necesario. Fueñorada es participación. Somos 200.000 personas unidas por el deporte y sus valores, 200.000 corazones que laten unidos. Soy Fernando Torres, que apoya la candidatura de Fueñorada como ciudad europea del deporte 2019. Go, Fueñorada, go. El día que merece ser ciudad de deporte en Europa esta segunda jornada. Vamos, Fueñorada, vosotros podéis conseguirlo. Desde Montaquí, Fueñorada, apoyando la candidatura de Fueñorada como ciudad europea del deporte. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, voy a mostrar todos los que hago yo a la candidatura de Fueñorada como ciudad europea del deporte 2019. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. La candidatura de Fueñorada como ciudad europea del deporte 2019. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Sí, adelante. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Hola, soy Número Flores, ex jugadora profesional de Fueñorada y quería mandar todo mi apoyo para que Fueñorada pueda ser la próxima ciudad europea del deporte. Go, Fueñorada, go. Hola, soy Número Flores, jugadora de Fueñorada de Fueñorada, go, Fueñorada, go. Me llamo de aquí Raiza Pérez. Tengo seis carregos mundiales en víctima carretera como ultrasonista. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Soy Número Flores, jugadora de Galicia de Fueñorada y quiero mostrar mi apoyo a un ciudad de Fueñorada o un ciudad de deporte. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Soy Número Flores, jugador de Fueñorada y no he sido Número Flores, jugador de Fueñorada. Fijo lo que ha hecho en la Universidad de Baja 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 como ciudad europea del deporte. Go, Fueñorada, go. Go, Fueñorada, go. Soy Cristian Pínguez, soy partidor profesional de futbol sala, juez abreño. Go, Fueñorada, go. 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 a la candidatura de Fola Grada como ciudad europea del deporte. ¡Go! ¡Fuera, go! Soy Sergio Pachón, futbolista profesional de primera división. ¡Go! ¡Fuera, go! Soy Fernando San José, campeonato de karate, y quiero mandar todo mi apoyo a la candidatura de Fola Grada como ciudad europea del deporte y dos municipales. ¡Go! ¡Fuera, go! ¡Go! ¡Fuera, go! Hola, soy Flana de Go, soy piloto olímpico, y quiero dar todo mi apoyo a la candidatura de Fola Grada como ciudad europea del deporte. Hola, soy López, jugador de fútbol profesional. Hola, soy Javi, futillero de la Torcón. ¡Go! ¡Fuera, go! ¡Fuera, go! Hola, soy Javi, abro de San Pablo Gros, y... y bueno, que me apoyo a la candidatura de Fola Grada como ciudad del deporte. ¡Fuera, go! Hola, soy Javi Ramírez, campeón de España, y aquí soy un Copa de Europa y Copa del Mundo de Llego, y quiero dar todo mi apoyo a la candidatura de Fola Grada como ciudad europea del deporte. ¿Cómo fue el aporte? Soy Julia Piña, que está campeón de España en Argelé y presenta el Copa del Llego. ¡Go! ¡Fuera, go! ¡Go! ¡Fuera, go! Desde Ciudad Fola Grada apoyamos la candidatura de nuestra localidad como ciudad europea del deporte. ¡Go! ¡Fuera, go! ¡Go! ¡Fuera, go! Todo nuestro apoyo para que Fola Grada sea ciudad europea del deporte. ¡Go! ¡Fuera, go! ¡Go! ¡Fuera, go! Si presenta no bien, pero muy bien. Yo pienso que no estará un problema. Yo ahora me pongo la camiseta y pienso que otra palabra ahora no se puede decir. Comunque, grande alcalde, grande ayuntamiento, pues me gusta que también la oposición esté de acuerdo, entonces toda la unidad por Ciudad Europea del Esporte 2019, es una cosa buena, esperamos. Bueno, pues yo mañana tenemos la presentación técnica, pero me parecía que yo no podía eludir que la ciudadanía viviera esto, yo creo que tenían derecho los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y lo que hemos es dado la oportunidad de que en este teatro apoyaran la candidatura, eran muchos los vecinos que me pedían cómo hacerlo y bueno, yo creo que hoy con el Teatro Tomás y Valiente lleno reclamándole a esta comisión que queremos ser Ciudad Europea del Deporte, pues me parece que ha sido muy emotivo, yo no sé si ellos tendrán a bien darnos este galardón o no, pero te puedo decir que como alcalde estoy orgullosísimo de mi ciudad porque es verdad que en 15 días 200.000 personas, 200.000 vecinos y vecinas han respondido apoyando esta candidatura y eso solamente pasa en Fuenlabrada.